Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo te traigo la receta de estos famosos y típicos pancitos que son muy consumidos aquí en Venezuela llamados pan de banquete o pan de fiesta y como su nombre lo indica, no pueden faltar en nuestras celebraciones o reuniones para acompañar nuestro banquete. Los ingredientes y sus cantidades se las voy a dejar escritas abajo en la cajita de información. Así que no te pierdas ni un solo detalle y acompáñame en el paso a paso. Comencemos. En una tacita vamos a colocar la mitad del agua tibia, le vamos a incorporar la levadura, un poquito de azúcar, lo removemos, lo tapamos y lo dejamos reposar en un lugar cálido hasta obtener una mezcla espumosa. En una taza grande vamos a colocar la harina, hacemos un hoyito en el centro y allí vamos a colocar el azúcar, la mantequilla derretida, la mezcla de levadura que teníamos reposando, la cual debe estar bien espumosa, la otra mitad del agua restante, la cual debe estar tibia, mezclamos un poco y por último incorporamos la sal y seguimos mezclando hasta integrar. Espolvoreamos un poquito de harina sobre la mesa de trabajo y allí vamos a colocar la masa para comenzar a trabajarla. Y vamos a amasar por aproximadamente 20 minutos o hasta obtener una masa lisa y elástica. A medida que ustedes vayan amasando van a ir notando que la masa va cambiando su aspecto hasta conseguir el punto deseado. Después de haber amasado por varios minutos podemos observar que la masa ya está completamente lisa, elástica y llena de burbujas. Vamos a formar una bola y vamos a colocar un poquito de aceite sobre una taza y allí vamos a colocar la masa. La vamos a tapar con un plástico y la vamos a dejar reposar por una hora hasta que duplique su tamaño. Culminado el tiempo de reposo vamos a colocar la masa sobre la mesa de trabajo. La vamos a desgasificar amasándola por aproximadamente 2 minutos. Una vez desgasificada la vamos a pesar y la vamos a dividir en 33 porciones iguales. Cada porción de masa va a pesar alrededor de 25 gramos cada uno. Vamos a tomar cada porción de masa que acabamos de dividir y la vamos a bolear. Es decir, le vamos a dar forma redonda. Manteniendo las cubiertas con un plástico para que no se vayan a resecar. Colocamos un poquito de aceite sobre la mesa de trabajo y comenzamos a extender la masa con nuestras manos dándole una forma circular. A continuación vamos a enrollar como si estuviéramos formando una media luna. Tratando de no hacer mucha presión en el centro para que las puntas nos queden más delgadas. Volvemos a repetir el mismo procedimiento. Extendemos la masa dándole forma circular y comenzamos a enrollar como si estuviéramos formando una media luna. Sin hacer mucha presión en el centro sino más bien en las puntas para que no queden más delgadas. Aquí lo voy a hacer de una forma diferente. Voy a extender la masa y voy a agarrar los dos extremos de la parte superior. Lo voy a llevar al centro y voy a comenzar a enrollar hasta formar el pancito. Al final del enrollado podemos hacer presión en las puntas para que queden mucho más delgadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que los tengamos listos los vamos a enrollar. Los vamos a ir colocando sobre una bandeja engrasada y enharinada en forma diagonal. Luego los vamos a cubrir con un plástico y los vamos a dejar reposar de media hora a una hora hasta que doblen su tamaño. Terminado el tiempo de reposo y que veamos que los panes han doblado su tamaño, vamos a batir un huevo y los vamos a barnizar con la ayuda de una brocha de cocina. Luego los vamos a llevar al horno el cual ya debe estar precalentado a 180 grados centígrados y los vamos a dejar hornear por aproximadamente 20 minutos. Y después de casi 20 minutos así han quedado estos pancitos recién salidos del horno así que ya están listos para acompañar nuestras comidas o simplemente para merendar. Te invito a que realices esta maravillosa receta en tu casa y la puedas compartir con tus amigos y familiares. Puedes etiquetarme las fotos de tus preparaciones en mis redes sociales. Y si eres nuevo por aquí me puedes apoyar dejándome una manito arriba y suscribiéndote a mi canal. Me despido de ustedes con mucho cariño hasta una próxima oportunidad. Bye bye. Chau.